¿Qué pasa hoy Nacho? ¿Muy bien Nacho? ¿A dónde nos va a ayudar Nacho? Pásenle, pasenle, 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 pasenle. ¿Cuántos me coger? ¿Cuántos quieren? ¿Listos? ¿Listos? ¡Chinga, eh! ¡Chinga! Ahora sí. Mirense. Venga. 1, 2, 3. Cuando yo les de la orden, cabrón. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Milandros, ¿Listos? 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 Mirense, tenemos que unirse a dos mundos ¿Listos? ¿Listos? ¡Que si están listos, chile, Rafael! Ok Son nudos pentejos, pero a ver ¿Estamos listos? Sí Venga 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 ¡Póngate, pinche, te quédate, es un puto azar! Es que no oye cuando le dices ¡Que se paren! ¡No, no, no! No, 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 no Lo que pasa es que si nos miráramos Es que tú y yo habías accionado desde antes Sí